Muy bien, queridos niños. A ver, vamos a ver el tema de planteo de ecuaciones. Vamos con el siguiente problema. A ver, mucha atención, por favor. Dice la suma de tres números consecutivos. A ver, ¿cómo se encuentra? El primer número consecutivo es X. El segundo número consecutivo es esta misma X sumándole 1. El tercer número consecutivo es esta misma X sumándole 2. ¿Ok? A ver, el enunciado dice la suma de tres números consecutivos, o sea, estos tres números consecutivos, hay que sumar y la suma, dice, es 33. ¿Correcto? Listo. Entonces, lo que queda por hacer es desarrollar esta ecuación. Sumamos las X, nos da 3X y sumando los números tendríamos 3. ¿Qué vendría a ser igual? Dice a 33. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer lo siguiente. El número 3 pasaría a restando. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedaría 3X que sería igual a 33 menos 3, dando como resultado 30. Seguidamente, el 3 pasaría a dividir. ¿Ya lo tienes? Claro. Entonces, X valdría a, o sería igual a 30 y 30 entre 3 que es igual a 10. ¿Ok? Ya encontraste el valor de X que vale 10. ¿Correcto? Entonces, mira, los tres números serían, el primero sería 10, el segundo sería 10 más 1, sería 11, y el tercero, 10 más 2, sería 12. Ya tienes los tres números consecutivos. Si te dice, haya el mayor de ellos, el mayor vendría a ser el número 12. Entonces, la respuesta es 12 a esta pregunta.